Gilguero, Gilguero, canta un poco conmigo, haremos ese dúo que solo tú y yo conseguimos. Cantemos sobre paisajes, bosques, lagos y sentidos, esos mismos que al oírte ponen miedo en los oídos. Gilguero, Gilguerito, ven y canta conmigo, haremos una dupla y traeremos más sonidos. Sonidos de los árboles cuando la lluvia los mojan y cuando caen en sus hojas como cristales las gotas, tejiendo en la tierra una red brillante, brillante y hermosa. Pósate en mi hombro y marcharemos cantando y al mundo despertando, despejando así las sombras. Hoy no cantemos tristezas, la gente necesita tu canto para caminar por el pasto sin calzados ni en derrota. Gilguero, Gilguero, canta un poco conmigo, necesito de tus alas para regozarme contigo y salir del asfalto y también del hastío. ¡Gracias! ¡Gracias!